Un curvaso violento, fuerte, con mucha rabia, con mucha violencia. Entraron a una casa, golpearon a la gente que estaba adentro. Estamos en la Florida, está Julio Humada con nosotros. Julio, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¡Alerta! Porque esto ocurre antes de las 5 de la mañana, donde al menos 5 sujetos llegan hasta esta casa en la comuna de la Florida. Hay cámaras de seguridad que ya logran apreciar por lo menos el desplazamiento de los delincuentes con el botín. La huida, 20 millones de pesos aproximadamente. Estamos hablando de los automóviles de la familia más otros objetos de valor. Pero acá lo que preocupa, por supuesto, es el actuar de los delincuentes al momento de llegar a esta propiedad. Como les decía, son las 5 de la mañana y llegan estos tipos a bordo de un automóvil. Al menos 5 bajan del vehículo para hacer la modalidad del turbazo, lo que ya hemos visto porque se caracterizan por ser bastante violentos y quieren ser lo más rápido posibles. ¿Cómo lo hacen? Rompiendo la puerta de esta casa. La rompen a patadas. Ingresan inmediatamente y, por supuesto, ya dentro de esta propiedad van a ser los dormitorios donde se encuentra una madre junto con su hijo, cada uno en su habitación. Hijo, un estudiante, que en sus palabras en ningún momento decidió enfrentarse a los delincuentes. Pero de todas formas lo comenzaron a agredir de manera bastante violenta. Pidiendo objetos de valor, dinero en efectivo, joyas, aparatos electrónicos y las llaves de los automóviles. Todo esto en un tiempo aproximado de 5 minutos. No más que eso, estuvieron estos delincuentes al interior de esta propiedad de la comuna de La Florida. Levantaron los portones que están conectados con estos rieles electrónicos para poder sacar los automóviles y darse a la fuga rápidamente del sector. Ellos, las víctimas nos referimos, logran contactarse con personal municipal de la comuna de La Florida. Quienes llegan hasta el lugar, luego lo hace personal de carabineros. Y ahora la investigación está en manos de la tercera institución policial, de personal de la PDI. La brigada de robos suroriente, quien estuvo con las víctimas, estuvo recopilando, por supuesto, todos los antecedentes y, además, tratando de identificar a los delincuentes. No más de 20 años, dicen las víctimas, quienes tuvieron que ir a constatar lesiones. El hijo, principalmente, porque fue agredido por estos sujetos durante varios minutos para así evitar en algún momento, si es que los enfrentase o algo por el estilo. Pero él en ningún momento tuvo esa intención. De hecho, él buscaba, por supuesto, que se fuera lo más rápido posible con los objetos de valor. Fue en el instante en el cual regresaba de constatar las lesiones, que se acercó, que conversó con nosotros y nos comentó justamente lo vivido al interior de su casa, junto con su madre, por este violento robo con intimidación o con violencia, vamos a llamarlo, al interior de esta casa en la comuna de la Florida. Tenemos parte de sus declaraciones. Vamos a revisar. Yo estaba durmiendo y ellos sentí como si fuera una bomba. Cuando uno le pega esas puertas de madera, suenan fuertes. Entonces, se escuchó un eco. Entraron a la pieza y al tiro amenazaron que querían la plata, que quieren esto, que quieren lo otro. Pero después se fueron a... Y se devolvieron y me devolvieron a pegar. Estamos vivos. Lo más importante, lo que se devolvieron son materiales, son cosas materiales que se pueden recuperar. Pero claro, la vida es lo más importante que tenemos ahora. ¿Se dan cuenta de lo que hice o no? Estamos vivos. Estamos llegando a ese nivel. ¿Recuerdan que hace un tiempo les decíamos, delincuentes, por favor, llévense lo que quieran, pero no maten a la gente? Hace un ratito hablábamos de Providencia, que asesinaron a una persona que fue a comprar una hamburguesa, que no quiso pasar las llaves de su auto por toda la historia, que tienen las cosas materiales también para uno. No es llegar y que te quiten algo. O sea, a uno le cuestan las cosas. A usted le cuesta comprar las cosas. O sea, en deuda o pide crédito, o a lo mejor la sigue pagando, pum, van y lo matan. ¿Escucharon esta declaración? Entonces, el parelé parece que en este país no va a existir nunca. Parece que nadie va a ser capaz de darnos seguridad en este país. Porque yo veo discursos, discursos, autoridades, autoridades, y esto sigue y sigue y sigue y sigue. La entran a su casa, en la comuna de la Florida. Cuando están descansando, a robarse todo. Y él dice, bueno, gracias porque estamos vivos. ¿A ese límite tenemos que llegar? ¿Al límite de agradecerle a los delincuentes que estamos vivos? Pregunto nomás, pum. Porque si nos conformamos con eso, bueno, me entreguemos todo nomás, pum. Y las autoridades que se den por vencidas también, pum. Yo no digo que no hagan su trabajo. Yo no digo que el Estado en general no apoye. Hay una inversión, se ha hecho inversión. Pero esta pelea ya la perdieron hace rato. Hace rato que la perdieron. Autoridades se enojaron conmigo cuando yo dije calle sin violencia. Que era un discurso falso y que no era real. Estas son calles con violencia. Y no se los digo hoy, sino que se los dije cuando salió la campaña. ¿Por qué le recrean realidades a la gente que no vive en eso en su diario vivir? Esto es súper complicado. Es como decir ya. Yo no sé qué va a pasar acá, fíjense. No sé. Porque acá la mano dura para algunas cosas existe y para otras no. Porque la puerta giratoria para varios de estas personas que cometen estos delitos sigue permanente. Entonces, a mí me da la sensación hoy, que es algo que se los he dicho hace muchos años aquí, que aquí no hay nadie capaz de pararlo. O no han querido pararlo con la dureza que hay que hacerlo. Julio, vuelvo contigo. No quiero hablar más. Sí, retomamos el tema y sobre el momento donde la víctima, este joven, 24 años, estudiante para ser preparador físico, hace este análisis de que gracias a Dios están vivos. Lo hace ya bien avanzada la conversación. Son 10 a 15 minutos de hora durado la entrevista donde relata todo lo ocurrido. Y hace este análisis después de comentar todo lo que se vivió, todo el momento en el cual los delincuentes comenzaron a recorrer las habitaciones, comenzaron a amenazarlos y comenzaron lamentablemente a golpearlo a él. Por suerte, su madre no presentaría ningún tipo de lesión de gravedad. De todas formas, todos estos detalles tuvieron que volver a dárselos a personal de la Policía de Investigaciones, quienes estuvieron en el lugar. Están buscando unas cámaras de seguridad que puedan ver y contabilizar de manera exacta cuántas personas son las que llegaron hasta este sector. Porque ahí es el factor relevante. Se habla de cinco. Aparentemente habría un sexto que estaba al volante de un automóvil. Pero pueden haber más personas involucradas, porque esto es lo que logra ver una de las dos víctimas que se encontraban al interior. Lamentablemente, este tipo de delitos, el turbazo, se ha visto en varias comunas. Maipú, por ejemplo, Renca, Cerro Navia. De hecho, estas comunas que les comentaba terminó con detenidos, con líderes de la banda detenidos. Ahora, aquí aparentemente se logra parecer que es una modalidad que se ha masificado porque es efectiva. Y se tiene que hacer de manera bastante rápida, sin importar el sigilo, por ejemplo. Hay más declaraciones. Esta vez por parte del subsecretario del Interior, Luis Cordero, y también por parte de la propia PDI, que entregó los detalles de las investigaciones realizadas en el lugar. Vamos a revisar. Carabinero se encuentra en el lugar, levantando evidencia. Se realizó y ejecutó esto a las 4.50 de la madrugada. Ha ocurrido hace pocas horas. Con sujetos con rastro cubierto no puedo entregar mayores antecedentes que ese. Mientras estén a cargo la inteligencia de la policía y además, entre otras cosas, aquellas que encomiende el Ministerio Público. Pero tiene ciertas particularidades por el horario y la forma en que este se ejecutó. Mientras los residentes del domicilio se encontraban en sus habitaciones, cerca de cinco sujetos ingresaron forzando la puerta principal y portando armas de fuego. Una vez en el interior, intimidan a las víctimas y lesionan a una de ellas resultando con lesiones leves. Los vecinos sustraen diversas especies tecnológicas, entre ellas dos vehículos con los que huyen a borde de ellos y un tercer vehículo involucrado de los que se tiene conocimiento que es de color rojo. Al respecto, nos encontramos realizando diligencias investigativas, trabajando en conjunto con el Laboratorio de Cremística Central. Los vecinos pudieron ver la placa patente del vehículo que utilizaron los delincuentes. Ese dato es fundamental y se lo entregaron a la Policía de Investigaciones para saber, por ejemplo, si cuenta con el cargo por robo y saber, por supuesto, si avanzaron por algún pórtico de autopista o estuvieron involucrados en algún otro tipo de delito. Está en desarrollo esa investigación. Mientras nosotros vamos a...